... Buen día, Agustín, buen día, Luciano. Buenos días. ¿Cuál es la impresión, la idea que se tiene, por un lado, respecto de esto que se ha presentado como el monitor de alquileres y después la impresión que tiene respecto del mercado inmobiliario aquí en Neuquén, que me parece que son dos cosas distintas, pero que van de la mano? Correcto. Son cosas distintas, realmente. Bueno, el monitor de alquileres es una iniciativa que se presentó a través del Ministerio de Gobierno de la provincia. Claudio, no sé qué pasó, se interrumpió recién la comunicación. A ver, ahora sí. Bueno, decía que en realidad el monitor de alquileres es una iniciativa del Ministerio de Gobierno de la provincia. Nos invitó a nosotros, digamos, a la Cámara de Propietarios. Hemos participado en esa reunión que se realizó la semana anterior. La idea, en definitiva, es consensuar a través de los distintos sectores que es una serie de información, de tener datos, esto es lo que nos han dicho, acerca de la situación en la provincia de los alquileres en general, fundamentalmente de la vivienda, ¿no? Este es el objetivo central. Nosotros creemos que, bueno, el tema de alquileres tiene que ver además con el tema del crédito hipotecario y de la construcción de la vivienda. En la medida del avance, digamos, demográfico que se está dando en la provincia, fundamentalmente en la ciudad de Neuquén, con el clásico yacimiento de vaca muerta, evidentemente las consecuencias de ese crecimiento demográfico requieren mayor vivienda. No sé si me escuchás. Sí, sí, lo escucho fuerte y claro, Claudio. Ahora, me resulta interesante el planteo respecto de que el tema inmobiliario, particularmente el de los alquileres, tiene que estar ligado necesariamente, como decía usted recién, al crédito hipotecario y el acceso a vivienda. ¿Por qué uno podría presumir quizás o prejuzgar de que el sector propietario, el sector que posee los inmuebles, vería en esto una suerte de competencia, decir, bueno, en la medida en que haya más cantidad de crédito, más posibilidades de crédito y mayor acceso a la vivienda, menos demanda va a tener quien hoy posee, digamos, viviendas en alquiler? Sí, es así, pero en realidad la demanda es tan importante, es decir, la crisis de la vivienda viene de años, se calcula que hay alrededor de 3 millones de unidades que están faltando en el país, o sea que si calculamos una familia tipo serían entre 12 y 13 millones de personas que no tienen acceso a la vivienda, por eso es importantísimo que el Estado le dé a este sector, digamos, la importancia de vida. No olvidemos otra cosa, además que la construcción es una industria con un efecto multiplicador muy importante, lo que requeriría mucha mano de obra a través del fomento de otras industrias que se verían beneficiadas por el tema de la construcción, ¿no? Sí, sí, ya lo creo, y además de una activación del comercio, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de los que se dedican a la construcción, sino también de todos los que se dedican a proveer de insumos para la construcción. Exactamente, toda esa industria, ¿no? La industria del vidrio, el acero, la industria en general de muebles, toda esta industria se vería reactivada. Creemos que se ha dejado toda esa, la actividad de la construcción estuvo paralizada en los últimos años. Hubo una ley nefasta realmente, la ley anterior, que creo que perjudicó a todos, perjudicó no solo a los propietarios, perjudicó a los propios inquilinos, perjudicó a las inmobiliarias y perjudicó al Estado. Y eso fue producto de esa regulación que estableció muy mal esa ley y, bueno, creó una insostenible situación en general, porque no había viviendas para alquilar. Ahora, Claudio, ¿cómo incide? Porque el caso de Neuquén, por ejemplo, que tiene un desarrollo interesante hacia el lado de la meseta, con la sistematización de loteos y la posibilidad de acceso a los mismos a través ya sea o del Estado municipal o del foro de la meseta, ¿no viene a cubrir parte de eso que acabas de mencionar recién, el tema del crédito y el acceso a la vivienda? Digo, ¿no le da características particulares a Neuquén sobre esta temática? Sí, digamos, ayuda, pero no es suficiente. En realidad, ayuda, digamos, en las medidas que se crean, digamos, en distintas unidades. El tema es que el crecimiento, digamos, de la población de Neuquén es mucho mayor que ese crecimiento, digamos, de oferta a través de los loteos. ¿Cuál advierte, Claudio, cuál advierte usted que es el rol que está adquiriendo el Estado provincial en función de este monitor de alquileres que se está planteando para Neuquén? Bueno, nosotros creemos que como iniciativa nos parece buena, nos parece interesante, nos parece bien sentarnos a charlar los distintos sectores que estamos involucrados. Creemos que hay mucho por hacer, mucho. Acá debería haber, no solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional, además del crédito hipotecario, digamos, determinadas promociones fiscales a efectos de promover justamente la construcción. Se nos decía, bueno, en Neuquén hay mucha construcción hoy, pero muchas de ellas a nivel especulativo, no sé si es tan así, pero si queremos que esa cantidad de construcción, digamos, de departamento que se están haciendo puedan ser volcados a vivienda permanente, le tenemos que dar un incentivo fiscal. ¿Y cómo sería eso? Bueno, ese incentivo fiscal podría ser a través de disminución de impuestos, por ejemplo, ingresos brutos, disminución o exención de ingresos brutos por un tiempo determinado a quien alquile su vivienda permanente, la disminución del impuesto inmobiliario, la baja del impuesto de sellos en determinados casos. Todas esas promociones fiscales sirven para que, en definitiva, el propietario vea la posibilidad de tener una posibilidad de alquilar como vivienda permanente sus unidades. Ahora, ¿el problema es disponibilidad entonces? ¿El problema es disponibilidad? ¿El problema es la carga fiscal? ¿O el problema es de costo de los alquileres? Porque, costo no, perdón, el precio de los alquileres. Bueno, hay un poco de todo. También hay una situación que no tenemos que olvidar en cuanto al costo de los alquileres en Neuquén, que hay una diferencia salarial en la población muy importante. Y esto no lo podemos obviar. Es distinto de lo que gana la gente en el petróleo de lo que gana la gente en otros sectores. Y, obviamente, la gente en el petróleo tiene muchas más posibilidades en función de que está dispuesta a pagar más porque tiene un salario mayor. Entonces, esa diversidad, digamos, de ingresos que existe, evidentemente impacta en el precio del alquiler. Entonces, eso es imposible, en mi criterio, solucionar desde el punto de vista del Estado o de cualquiera de los sectores, una cuestión de mercado. Lo que hay que tratar es crear normas fiscales para que quienes tengan menos recursos pueden acceder a la vivienda. Y también, obviamente, proyectos económicos, como esto de la construcción de vivienda, digamos, para determinados sectores. Entiendo. Claudio, gracias por la gentileza. Muy amable. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Cuál es la información que usted maneja al respecto del resultado de ayer? Bueno, teñido de esos cuestionamientos de sectores de la oposición, las encuestas previas que marcaban un escenario muy contundente, las denuncias de fraude que se fueron sumando desde Venezuela y a las que adhirieron en buena medida líderes políticos de Sudamérica. ¿Cuál es la mirada que nos puede compartir de este momento, bueno, esta tarde, con la última información de la que disponga? Sí, bueno, como bien dices, hay la oposición que en este momento tiene ya más del 50%, casi el 60% de las actas de votación para la madrugada, tanto María Corina Machado como Edmundo González en su discurso. Cuando lo hablaron, dijeron que tenían el 40%, ya puedo decir que para este momento se tiene más o menos un 60% casi. Lo que demuestra es que las votaciones realmente fue lo que ya se sabía, que era un apoyo contundente Edmundo González, que a su vez es un apoyo realmente a una necesidad de cambio. Estas actas lo que demuestran es que Edmundo González dobló, más que dobló a Nicolás Maduro, estamos más cercanos al 70-30, 70 puntos para Edmundo González, algo obviamente totalmente diferente a lo que anunció el Consejo Nacional Electoral también en la madrugada, diciendo que, bueno, Nicolás Maduro había ganado con más del 50% de los votos, cosas que no pudieron demostrar y no la pueden demostrar. De hecho, no hay, si metes a la página del Consejo Nacional Electoral, del TNE, no hay ningún tipo de información al respecto, simplemente porque es un número inventado. Esto, bueno, esta realidad, como bien dices, la sabe todo el mundo, la sabe el propio régimen, la saben los venezolanos, la sabe la comunidad internacional, y eso es lo que ha permitido que en este momento, mientras hablamos, hay muchísimas zonas del país, pero muchísimas, y zonas además muy, muy grandes, muy populares, con protestas, con cacerolas, con marchas, y la comunidad internacional llamando a que se respete la voluntad de la gente y que se cuenten todos los votos. Claro, estamos viendo imágenes también de algunos medios nacionales y medios internacionales, con, bueno, gente también marchando en calles de diferentes puntos de Venezuela, tal como nos mencionabas, Walter, el tema central es las actas ahí, pero 12 horas después, 15 horas después del comicio, también, como el carácter de esas actas, ¿no? Al menos las que dé a conocer el Consejo Nacional Electoral, digamos, ¿no? Vos nos estás diciendo que recién la oposición tiene algo así como la mitad del total de actas, ¿cuál es la explicación que hubo? Ayer Maduro hablaba de una suerte de presunto atentado, que había estado demorando toda la situación. Al mismo tiempo, te pregunto, ¿por qué se sabe al pie de la votación? Digo, hay fotos, hay imágenes, hay un sistema de comprobación paralelo que, bueno, la oposición tiene en sus manos y es lo que se está haciendo en este momento. Sí, mira, te explico rapidito, bueno, obviamente todas estas tonterías que dice Maduro y los agentes de Maduro de saboteos y cualquier cantidad de cosas es lo que tienen 25 años diciendo como excusa. Realmente lo que es en Venezuela, como ustedes sabrán, el bote es automatizado, es decir, tú botas en una máquina que te imprime un papel y ese papel lo guardas en las urnas. También esa máquina ya va, apenas botas, va emitiendo los resultados, los va guardando. Lo que ocurre es cuando ya cierra la máquina, es decir, cuando se acabó la votación, esa máquina imprime, envía los resultados al Consejo Nacional Electoral directamente y a su vez imprime un acta que es donde dice, bueno, cómo quedó la votación. Hacia las 9 de la noche, más o menos el día de ayer, cuando se tenía más del 40% de las actas, el chavismo empezó a evitar que esas actas las tuvieran los testigos de mesa, los fiscales. Y paró todo, empezó a sacar a la gente, empezó a evitar que se hicieran esas copias y que los testigos se quedaran con muchas de las actas. Por eso cuando María Corina Machado y Edmundo González salen, en la rueda de prensa dicen que para ese momento tenía el 41% de las actas, repito, ya tienen más del 60% con seguridad, lo cual numéricamente ustedes entenderán es suficiente para saber una tendencia. Si con el 60% de las actas, si está 70-30, a favor del mundo González Urrutia, no tendría ningún tipo de lógica que con el 80% de los votos contados, tal y como dijo el presidente del Consejo Nacional Electoral, bueno, terminarán Don Maduro 52-48, evidentemente es un número inventado por ellos. Es decir, ¿hay una chance de que la oposición termine de tener esas actas entonces, por lo que nos decís? Sí, sí, como te digo, desde la madrugada ya se sumó casi 20% más de actas, no creo que se haya tenido el 100% por obvias razones, lo evitaron, algunos de los propios militares sacaron a los testigos, a los fiscales, dentro de esos centros electorales, pero bueno, con el 60-70% de las actas, reitero, es más que suficiente, ¿no? De hecho, es tanta la diferencia, tan abismal, repito, es más del doble, le saca el mundo González a Nicolás Maduro, que incluso con el 60-70% de las actas ya la diferencia es suficiente para darlo ganador, pero suficiente por lejos. No es el número final lo que nosotros tenemos dudas, no las teníamos desde antes de las elecciones, no las tuvimos desde el proceso electoral, todas las bocas de urnas lo que hacía era confirmar las encuestas que se tenían, el problema acá, bueno, es que estamos ante un régimen dictatorial que no quiere reconocer la voluntad de la gente, y por eso es fundamental, bueno, esta presión ciudadana que está ocurriendo ahora, que está ocurriendo además espontáneamente, esperemos a ver qué es lo que terminan diciendo María Corina y Edmundo, que hablarán a las seis de la tarde, entiendo, de Venezuela, y bueno, y la presión de la comunidad internacional. Claro. Bueno, en tanto, el chavismo proclamó oficialmente a Maduro como presidente reelecto, digamos. Sí, bueno, fíjate, es tan burdo, tan obsceno lo que hizo la dictadura que proclamó a Nicolás Maduro sin tener todas las votas, o sea, sin haber contado todos los votos, ¿no? O sea, se están apurando a su proclamación sin haber contado todos los votos, como evidentemente diría la ley, diría la lógica además, no tienen forma de ellos de ni siquiera maquillarlo, porque esto va más allá de un fraude, esto es un robo directo de las elecciones, esto es maquillar una cifra y decir que ganó Maduro y ya. Obviamente ellos están complejizando más la situación en Venezuela, un país que desde hace muchos años no tiene democracia, pero que además vive en una emergencia humanitaria compleja, donde se cometen crímenes de lesa humanidad y donde la gente, hay más de 8 millones de venezolanos fuera, y lo único que están haciendo es mientras siga el régimen de Nicolás Maduro, por la fuerza, que es la única manera que tiene de mantenerse en el poder, bueno, que la gente aumente la disposición de salir, o sea, que aumente esa cantidad de migrantes, por lo tanto es necesario que se llegue a una solución, una solución acordada, unas negociaciones, y para eso, bueno, reitero, es fundamental la organización y la presión ciudadana, y también la presión de la comunidad internacional, y no se puede obviamente dejar de nombrar, porque hablamos de un régimen militar y militarista, bueno, y de que la parte importante de la Fuerza Armada Nacional entienda que ya es hora de defender la Constitución, y no a una élite que desde hace muchos años no cuenta con el favor de la gente. ¿Qué se sabe de las posiciones, de las posturas, de lo que están analizando también referentes de las Fuerzas Armadas? Si es que, bueno, tenés algún tipo de posibilidad de tener una mirada al respecto. Bueno, las Fuerzas Armadas son obviamente siempre una caja negra más con respecto a otros temas, sin embargo, durante la campaña, fíjate, las dictaduras a veces se equivocan, a María Corina Machado le impidieron moverse alrededor del país por avión, así que la obligaron durante mucho, muchísimo tiempo, a tener que girar el país vía carretera. Eso permitió de alguna manera que ella obviamente tuviese más contacto con la gente, pero tuvo muchísimo contacto con militares, ¿no? Todas estas zonas, sobre todo las fronterizas, que están cuidados por los militares, las altabalas, y ningún militar nunca, o casi no ocurrió, le impedían el paso, más bien la apoyaban, ¿no? En silencio, se le acercaba y le decían, estos son, evidentemente me refiero a cuadros más bajos y cuadros medios, ¿no? Obviamente los generales, coroneles, son los que están más comprometidos con la nomenclatura, con el régimen chavista, pero bueno, yo tengo una visión muy clara sobre esto. Al final, cuando toque reprimir, cuando el chavismo intente quedarse por la fuerza, bueno, quienes disparan, quienes reprimen, no son los generales y los coroneles, sino esas personas, esos militares, que son cuadros medios y bajos, que también tienen hermanas, madres, padres, hijos, que se fueron del país o que este domingo votaron por el mundo contable. Al quien escuchan es Walter Molina Galdi, es el expolitólogo, es venezolano. ¿Estás en Argentina hace cuánto tiempo? Hace seis años, ya que en 2018 llegué a Argentina con mi esposa y mis dos hijos. ¿Pudiste votar? Yo pude votar, tuve la suerte de poder inscribirme, realmente mucha suerte, estaba en el lugar muy cerca cuando abrieron la inscripción acá para uno poder votar, pero fui apenas uno de 2.600 venezolanos en Argentina que pudimos votar, de más de 220.000 que somos acá. Así que imagínate cómo le violaron el derecho al voto también a los migrantes, que esto es parte del fraude, ¿no? Claro. Somos 8 millones de venezolanos afuera, de los cuales más o menos 5 tendríamos la edad para votar y tan solo en el exterior votamos 69.000. ¿El padrón de Venezuela en la elección de ayer estaba integrado por cuántos electores? El padrón total era de 21 millones, a los cuales, te reitero, como te acabo de decir, tendrías que ya de tajo quitarle 5 millones a quienes no les permitieron votar. Por lo tanto, todo número más o menos los tendrías que calcular, todo porcentaje real los tendrías que calcular con base en unos 17 millones. ¿En Argentina 220.000 dijiste aproximadamente? 220.000 venezolanos, de los cuales solo pudimos votar 260.000. Perdón, 2600. Walter, las condiciones de, bueno, mientras vemos a ciudadanos venezolanos manifestarse, de acuerdo a lo que informan algunos medios de comunicación y como vos nos lo relatabas en el arranque de la entrevista, ¿qué márgenes hay para esa vida, bueno, de proclamación popular, de protesta, de exposición? Vimos ayer una marejada de, bueno, de militantes o de adeptos al gobierno chavista. ¿Qué pasa con los sectores de la oposición que buscan, bueno, canalizar esa mirada también en la calle? Sí, mira, estas protestas son espontáneas. Esto es fundamental decirlo. Esto no son todavía que... Mundo González y María Corina Mechado, más allá de lo que dijeron en el Estado de Uruguay, no han salido a hablar nuevamente. Hablan, entiendo que a las seis de la tarde de Venezuela. Todas estas protestas son ciudadanas, son espontáneas. A diferencia de lo que vimos, me comentabas de lo que se pudo ver ayer con el movimiento del chavismo, que lo que les queda es eso, ¿no? O sea, meter 50, 60, 70 motos todas juntas, haciendo mucho ruido y amenazando a la gente porque lo que les queda es la fuerza y la intimidación. Estas son, bueno, son las ciudades y son, vas a ver mucho sectores populares, sectores humildes, sectores que hace dos décadas eran chavistas y hoy son los primeros que salen y dicen que queremos un cambio. Y eso, bueno, eso no diré que es suficiente porque no lo es. Estamos ante un régimen dictatorial que tiene 25 años y usa la fuerza, pero se está levantando todo un país que fue todo el país que votó a favor del mundo González. Entonces, y bueno, yo espero, obviamente, reitero, que la fuerza más nacional no vaya a reprimir a ese pueblo que lo que está pidiendo es un cambio, porque además no se está, aquí no se está queriendo tumbar un gobierno ni nada por el estilo. Aquí se votó y se votó por una opción. Lo que estamos pidiendo es que se respete esa decisión y lo está pidiendo también la comunidad internacional, indiferentemente de ideologías, ¿no? Porque lo pidió la calle Pou, Javier Milay, Kamala Harris, pero también lo ha pedido Gabriel Boric, muy fuerte Gabriel Boric, o la Cancillería de Colombia y Brasil. Sí, estábamos viendo también ese escenario de pronunciamientos apenas terminó el comicio y bueno, cuando se tejían estas dudas alrededor del resultado. Walter, muy amable, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias a vos por el espacio. Y bueno, contanos un poco qué estuvieron detectando con este estudio, con este relevamiento, bueno, esa aspiración de la mayoría de los jóvenes que, bueno, luego quedan en el camino con esa mirada inicial de, bueno, de que irse estudiando. ¿Qué pasa en el camino? Sí, mira, en este estudio lo que buscamos ver es contrastar la expectativa de los jóvenes en el último año de secundario respecto a su futuro, digamos, a su proyecto de vida, con respecto a la realidad después de la situación de los jóvenes en Argentina de entre 19 y 25 años. Entonces, lo que hicimos fue, primero, tomar lo que son las pruebas a aprender, son pruebas que se hacen en el último año de secundario a nivel nacional, y ahí se les hace la pregunta a los mismos jóvenes que están en el último año de secundario, bueno, ¿qué es lo que desean para su futuro? ¿Qué es lo que quieren hacer después? Y ahí el 85% dice que planea estudiar, y el 65% que desea trabajar. ¿Qué hicimos luego? Luego fuimos a la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta que se hace también a nivel nacional, pero ahí nos focalizamos en los jóvenes en edad teórica postsecundario, digamos, entre 19 y 25 años, y ahí vimos en qué situación estaban estos jóvenes. Y si al principio, en el secundario, 8 de cada 10 decían que quieran seguir estudiando, cuando vamos a los jóvenes entre 19 y 25 años, solo 4 de cada 10 se encuentran realmente estudiando, ¿no? Claro. Y una brecha parecida nos pasaba a nivel del trabajo. Entonces, lo que este informe busca indaginar es esa brecha entre la expectativa de un joven en el último año de secundario y la realidad luego de los jóvenes entre 19 y 25 años. Flavia, ¿estos son datos del último año? Estos son datos, bueno, en el caso del EPH, la encuesta permanente de hogares, son datos del 2023 y en el caso de Aprender son datos del 2022. O sea, los últimos datos públicos disponibles son muy recientes. Claro. O sea, 85% dice voy a seguir estudiando luego el secundario y de ese 85% y del total de la encuesta, por decirlo así, el 65% dice también voy a trabajar, digamos, ¿no? Claro, exacto. Cuando le preguntamos qué querés hacer cuando terminas el secundario, vos les antas ganas tu motivación, bueno, la voluntad es, la expectativa es de querer seguir estudiando, ¿no? Claro. y de trabajar. O sea, acá hay una, entre comillas, buena noticia que el estudio sigue apareciendo en el imaginario de los jóvenes como una vía de desarrollo y de progreso. Después tenemos que indagar qué es lo que sucede y por qué cuando ya vamos a jóvenes de más avanzada edad no vemos que todos esos que dicen querer estudiar lo están haciendo efectivamente. Claro, pensaba también en qué tanto esa aptitud está marcada por la posibilidad de que accedan a un trabajo, digamos, ¿no? Esto de, bueno, voy a seguir estudiando en tanto y en cuanto pueda trabajar, digamos, ¿no? Sí, y ahí también entra, entran, esto que está diciendo a un juego, pero es otra cosa que es, por supuesto, la necesidad de trabajar y muchas veces la dificultad para sostener una trayectoria educativa y una trayectoria laboral en paralelo en cual caso siempre, bueno, no siempre, pero digo, suele preponderar, o sea, tender hacia la laboral, lógicamente, ¿no? Porque es más bien una necesidad en la mayoría de los casos. Claro, claro. ¿Hay estudios que se puedan comparar previamente al respecto? Digamos, estamos en un momento que marca una diferencia respecto a situaciones anteriores. Bueno, no nos hemos focalizado tanto en la evolución histórica de esta parte sobre todo de los, digamos, de la proyección del estudio, sí diríamos que en el imaginario olectivo siempre está presente, y estuvo sobre todo muy presente la idea del estudio como una herramienta de desarrollo y que acá la volvemos a explorar el secundario. Quizás con todos los cambios culturales que estamos viendo la pregunta era si seguía apareciendo de esa manera y sigue apareciendo. Lo que no sucede después es corroborarse en la realidad tanto en el estudio como en el trabajo porque también acá hay un tema de inserción laboral, ¿no es cierto? Y si el 65% aspira a trabajar, después solo el 38% lo encontramos efectivamente trabajando entre los 19 y 25 años. Claro, también uno podría decir y bueno, la otra, otra mirada que se me ocurra a mí es esto de comencé a trabajar, tengo parte de lo que quiero, bueno, tiro las materias más adelante, ¿no? Eso también, digamos, empezar una carrera, trabajar y definirse o que el contexto te vaya llevando solamente al trabajo si tenés la chance de tener un laburo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente se hace más difícil y sobre todo dependiendo del tipo de trabajo y dependiendo de las ofertas de la laboral en ese momento, una persona joven puede visibilizar o no cuánta diferencia le va a hacer ese título posterior, ¿no es cierto? Y si no ve claramente cómo lo va a ayudar es más difícil aún. Claro, claro. Bueno, está bueno tener, digo, esa respuesta, ¿no? De poner sobre relieve el estudio, la necesidad de estudiar. Bueno, en un momento en el que a veces hablamos de la, bueno, en el sector universitario por ahí no le cae tanto esta crítica, ¿no? Al menos en lo que uno puede hablar con algún especialista o lo que hemos leído al respecto, digo, siempre se habla más de la escuela primaria o secundaria, ¿no? Como esa necesidad de, bueno, actualizar, de poner a tono con las necesidades o las intenciones del alumnado, digamos, por decirlo así, en este momento de vértigo tecnológico y, bueno, cómo queda un tanto desfasada en algunos casos, digo, estoy generalizando mucho el sistema educativo al respecto. La universidad, en ese contexto, ¿cómo queda? ¿Queda en un mejor escenario? ¿Está vista con esa aptitud? ¿Dan ganas de pensar que es así, ¿no? Respecto de lo que quieren hacer los pibes después de que terminan la secundaria? Sí, a ver, en el informe no nos detenemos tanto en eso, si en el acceso, ¿no es cierto? Y en ese plano, o sea, si en el acceso y en ese plano creo que vemos que una de las posibles dificultades que pueden enfrentar los alumnos es que, como sabemos, y bueno, varios estudios previos de varios centros de investigación, inclusive de Argentinos por la Educación, muestran que el nivel de aprendizaje con el que llegan los alumnos al final del secundario muchas veces no alcanzan los niveles satisfactorios. Entonces, la base con la cual un joven que quiere estudiar muchas veces llega al nivel postsecundario, o sea, a nivel superior, con una base tan baja que se le hace difícil digamos llegar al nivel que le exige, por ejemplo, un terciario o un universitario. O sea, que ahí releva un montón de preguntas y factores, no sé si se podría decir que esto se resuelve en la universidad, creo que hay muchos factores que influyen acá y por supuesto que influye el nivel de aprendizaje con el que llegan hacia los secundarios. Y otra cosa última que te quería comentar es que también nos detuvimos en este estudio sobre la desigualdad que hay en el acceso al trabajo de calidad. ¿La desigualdad que hay respecto al trabajo de...? Al acceso al trabajo de calidad. Al trabajo de calidad. Claro, pero sí miramos cómo se distribuye, o sea, miramos la diferencia que hay por nivel de ingreso. Y ahí nos focalizamos en ver, bueno, el trabajo de calidad entendido por un trabajo con descuento jubilatorio y con más de 30 horas semanales, ¿qué nivel de acceso se tiene por nivel socioeconómico? Y ahí sí vimos una gran diferencia porque el nivel socioeconómico más alto, el 10%, si se quiere con mayor nivel socioeconómico, tiene un 42% que accede a un empleo de calidad. Eso es en el nivel más bajo de, digamos, uso económico, se reduce un 2%. Por lo cual, también lo que podemos decir es que vemos una desigualdad muy importante en cuanto acceso al trabajo de calidad que también se replica en el acceso al trabajo simplemente y en el acceso a los estudios superiores. Claro, siempre se habla de las oportunidades que puedan tener los jóvenes, básicamente, si son similares en una u otra franja económica, etaria, digamos, hay una respuesta interesante en ese sentido, de la necesidad de equipar esas oportunidades, ¿no? Claramente, y de acercarle a todos los jóvenes estas oportunidades con las compensaciones o, digamos, lo que sea necesario para hacerlo posible para todos los niveles socioeconómicos, porque sí lo que queda claro es que la aspiración sí es transversal. O sea, en todos los niveles socioeconómicos esa voluntad está. Entonces, se trata de crear esas fuentes para llegar a que sea una realidad y que esas oportunidades realmente las jóvenes las puedan encontrar. Claro. ¿Hay políticas que están respondiendo a esto o es en este escenario es como suena un tanto suena disruptivo pedir un rol del Estado más activo en este momento, ¿no? Pareciera ser el caso, ¿no? Es como que ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo en ese sentido? En ese sentido, digo, esta es una problemática en el cuento entre el trabajo incluso entre el estudio secundario y postsecundario requiere de muchos sectores de la sociedad digamos, el sector privado el sector el sector público digamos, todos están involucrados en esta generación de oportunidades en cuanto a la política pública creo que hay políticas públicas muy concretas y hace mucho tiempo sobre estos temas se pueden mencionar lo que son las pasantías las prácticas profesionalizantes en cierta medida buscan acercar el mundo del trabajo el sistema de becas el sistema de transporte ahora lo que sí vemos es que por ahí hay que rever la magnitud el alcance y la profundidad de estas políticas porque hoy en día sigue habiendo una brecha muy grande entre la voluntad y la realidad después entonces sí hay una constatación de que merecerían de ser profundizadas después que las hay las hay hace mucho tiempo y luego también hay un esfuerzo importante en cuanto a la educación técnica que se traduce en terciarios pero también en formación profesional que puede dar respuesta a muchos sectores y bueno también por ahí en mi opinión debería ser profundizadas Flavia un gusto muchísimas gracias por estos minutos gracias una buena tarde igualmente hola ¿cómo andan? ¿se nos escucha bien? súper bien afónica este es por bueno me imagino que contentas ¿no? nunca vos muy contenta muy contenta acá estamos en Buenos Aires hoy llevamos de corrientes y ya mañana nos volvemos a Neuquén bueno una una primera ronda buena les diría yo este un poco los resultados lo marcan y una semi con Rionegro que quedó con algo de gusto amargo les diría ¿no? ¿cómo lo vivieron ustedes esa semi que posteriormente le permite a Rionegro claro quedarse con con el logro superior pero ustedes también meterse en podio ¿fue el partido del certamen? sí realmente bueno como yo hablaba con vos fuimos partido a partido final a final nos habíamos poniendo pequeños objetivos y logramos clasificar entre los cuatro mejores del terreno y nada la semifinal con Rionegro como muchos sabemos es el clásico de la región y nada se vio como es una semifinal con mucha garra metiendo nada tuvimos un resultado sí que no nos gustó raro ¿no? porque digo se ven las caras tantas veces en el oficial es que nada la integración digo pero también con las selecciones con los clubes sonó como abultado el marcador ¿por qué se dio así? termina siendo un 4 a 1 ¿por cómo se dio? bueno realmente nosotros jugamos un partidazo como equipo durante los dos primeros cuartos nosotros bueno encontramos nuestro juego encontramos la debida del rival nos empezamos a acercar llegó el gol de ellas después del segundo que fueron como muy rápido creo que fue cuando medio que nos choquearon un poco pero reaccionó el equipo enseguida y los últimos dos cuartos realmente estuvimos en su cancha en su área es la típica frase que ya no entró y ellas tuvieron más efectividad que nosotros y bueno tuvimos que ir a jugar tras el depuesto y por suerte lo ganamos bien Martina nosotros pensábamos recién y mirábamos las imágenes tanto entrenamiento como algunos partidos decimos una vez que Neuquén tiene cancha de agua justo les toca un torneo con toda cancha de arena realmente fue muy loco y también nos pareció muy raro que de torneos así de tanta calidad cuando es un torneo o sea es lo mejor que puede jugar totalmente y nos pareció realmente raro pero bueno nosotros entrenamos en cancha de agua y en cancha de arena como tenemos en nuestras canchas en nuestros clubes y siempre la cancha de agua tiene un plus una velocidad una rapidez distinta y creo que lo supimos aprovechar muy bien las canchas de arena de acá Marti pero digo porque vemos entrenamientos donde tuvieron la posibilidad de entrenar en la cancha de agua ¿cómo fue que terminaron jugando partidos más allá entiendo de canchas alternativas que por supuesto siempre tienen que tener los torneos en la fase femenina todos los partidos fueron en arena ¿todos? sí exactamente nosotros tenemos entendido que en corriente no hay cancha de agua ¿y ustedes por qué entrenaron en una cancha porque entrenaron digo en la previa ok listo está bien claro nosotros entrenamos previo al torneo bien 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 en la nuestra en la ciudad deportiva perfecto bueno volvamos a meternos en situación ¿dónde encontrás que hubo puntos altos en este certamen? porque charlábamos con Pablo también en la previa lo charlábamos con Gustavo inclusive con Lucía hablaban de un equipo que muestra renovación de un seleccionado que está mostrando renovación de cara ¿no? de chicas jóvenes que se van sumando a las que de alguna manera ya tienen varias batallas este las jóvenes también dieron 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 la la talla ¿no? este fueron la verdad que que fueron competitivas se mostraron como un equipo competitivo un seleccionado competitivo más allá de de esta renovación que se viene marcando bueno nosotros lo que hicimos básicamente en realidad nos planteamos como equipo es que Neuquén no vaya a participar sino que empiece a ser protagonista de estos torneos realmente sí tuvimos un cambio bastante grande en cuanto a categorías tenemos chicas muy chicas la más chiquitita que está con nosotros está por cumplir 18 años si no me equivoco y bueno la más grande tiene de sus 30 ya tenemos bastantes batallas pero realmente es un equipo tremendo desde el grupo humano se formó un grupo increíble que tira para adelante y es lo que nosotros hablamos en el interno del equipo que nosotros hacemos esto porque nos gusta nadie nos paga es amateur nadie nos obliga a estar acá y nosotros sentimos un orgullo por representar a nuestra provincia y lo hacemos con mucho honor entonces creo que esos fueron los puntos más altos nuestros estamos muy unidas cada vez que perdíamos un partido o caíamos frente a un rival realmente levantábamos la cabeza estábamos orgullosos de la que teníamos al lado y eso creo que nos halló un montón en el torneo y nos hizo disfrutarlo sobre todo nos volvimos muy contentas y con muchas ganas del año que viene volver a participar y volver a estar entre los cuatro mejores la última de parte por lo menos en el partido del tercer cuarto puesto tocó la federación de catamarca esa definición por penales también bueno contamos un poco también esa animación porque a ver muchos hablan en el mundo de deportes siempre dicen el partido del tercer puesto no quiere jugar nadie pero cuando lo está lo quiere ganar al podio quiere subirte nosotros tuvimos una situación que se nos demoró el partido por lluvia torrencial exactamente subió torrencialmente se inundó la cancha y nada a la hora hora y media los árbitros tomaron la decisión de bueno que se jugaba porque si no se definía por la moneda y realmente nosotros como deportistas no queremos dejar nada a las fuertes totalmente queríamos ganarlo en cancha así que apenas nos dijeron que se podía jugar nosotros más que contentas volvimos a hacer la entrada en calor y bueno lo jugamos lo jugamos muy bien bueno Catamarca es un equipo muy agarrido tiene jugadoras muy buenas así como nosotros también tenemos un equipazo tenemos lo nuestro y bueno pudimos definirlo por penales y por suerte las chicas que lo tiraron que tuvieron la seguridad de ponerse el equipo al hombro lo definieron muy bien y nosotras más que contentas puedo hacer una pregunta quizás a alguien palabra autorizada porque usted juega al hockey y sabe bien yo en mi poco conocimiento de ver hockey solo de ver desde la vallita para afuera hoy estaba viendo a la Leone para mí son sólidas candidatas medallador y le pregunto a usted que juega bastante hockey ¿cómo ve el seleccionado femenino de hockey para estos Juegos Olímpicos? Tremendo partido dio vuelta hoy 2 a 0 abajo termina 4 a 2 muy buen partido a las chicas sobre todo el tercero y cuarto bueno como nosotras verás que vivimos justo el torneo con los Juegos Olímpicos así que en los ratitos que teníamos en el hotel nos poníamos todos los partidos me imagino me imagino nos levantábamos temprano preparábamos mate y veíamos a las Leonas o a los Leones y a ver somos argentinas y te vamos a decir que nosotros somos candidatos y sentimos eso las Leonas nos representan muy bien como jugadoras y obviamente te puedo decir que van a estar entre las primeras de los Juegos Olímpicos y así espero que sea y le decíamos al mejor de los textos Nosotros te dejamos un abrazo ¿a qué hora vuelven Martí? ¿cómo viene el periplo? ¿están en Aeroparque ahora? No nosotros ahora estamos en Buenos Aires en un coste nos estamos hospedando y mañana salimos a eso a las 4 de la tarde más o menos para Neuquén Tienen todavía una vueltita más Bueno Tenemos una vueltita Un abrazo Felicitación extensiva a todo el grupo Muchísimas gracias Muchas gracias Hasta luego Buen día Un saludo a vos Agustín y a toda la... ¿Cayó la venta de naftas y de gasoil en cuanto Marcelo? Sí, sí sobre todo los productos premium Junio por ejemplo si bien tenemos este a nivel nacional una caída ronda el 20% la zona no ha sido tan afectada este junio tenemos una caída del 7% para Neuquén y del 6% para para Río Negro ¿no? Pero tenemos hay provincias por ejemplo como Misiones con una caída del 27% Formosa con el 18% zonas donde ha sido más afectada quizás por ahí por la cercanía con 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 lo limítrofe que antes provenían tener todo el corredor que viene de Brasil por ejemplo por la 14% o por la 12% todo lo que es la zona litoral hasta de Tres Ríos donde la caída es mucho más grande ¿no? Claro ¿qué sucede aquí en la región que tenés esta diferenciación? Bueno está muy cerquita 6 y 7% de caída en Neuquén y Río Negro si bien es cierto está sensiblemente por debajo de la caída promedio a nivel nacional pero ¿qué es lo que motiva aquí en la región acoplarse esa disminución en las ventas? Marcelo Sí una que tenemos un precio diferencial sobre todo en las NASTA todavía con con respecto al resto de las provincias o sea que eso tracciona ¿no? Y después bueno Neuquén con la actividad petrolera que no ha sido tan afectada como como otras actividades en muchas otras zonas del país ¿no? Hay otras zonas que estén en condición parecida a la de Río Negro y Neuquén digo con valores así entre el 6 y el 7% Sí por ejemplo San Luis Salta no ha caído tanto también con un 6% pero después todas superan el 10 12 15% Marcelo ¿hace cuánto tiempo no se daba una caída de esta índole a nivel general por lo que vas describiendo? Mirá generalmente hemos tenido caídas cuando ha habido cambios abruptos de precios pero después se estabiliza el tema que acá o sea se dan se dan en condiciones de un estancamiento de la economía y que no vemos un horizonte cuando puede revertirse ¿no? se habla de una U primero una B ahora una U y como que se está achatando el piso ¿no? Claro claro también se está hablando del signo de Nike también una caída muy grande y después una recuperación muy lenta ya no se encuentra la letra del abecedario ¿no? Claro ¿es un poco esa la sensación desde el rubro y desde tu cercanía? Sí, sí teníamos esperanza de que el segundo semestre podía revertirse pero vemos que todavía las condiciones macro no están dadas y más con el nuevo ajuste monetario que está haciendo el gobierno creemos que no va a ser la recuperación ahora esperemos que cerca de fin de año podamos levantar las ventas ¿no? ¿y cuál es la estrategia ¿cuál es el margen de maniobra para diseñar algún tipo de estrategia puntual por ejemplo de los estacioneros de ustedes como empresarios del sector como el último eslabón de esa cadena para estimular las ventas o no las hay o no la tienen Mirá de parte de las compañías petroleras hay un montón de incentivos hoy con el tema de las apps con bonificaciones específicas más los bancos también que han aplicado algunas bonificaciones algunas tarjetas de crédito con convenios con las compañías comprar en cuotas la verdad que nunca se nos hubiera imaginado cargar un tanque pagando en seis cuotas ¿no? ajá bueno pero eso hace que vos puedas en todo caso estirar el pago del insumo que vas a que vas a vender digamos de la mercadería que vas a vender de todas maneras las compañías nos liquidan en el momento ¿no? o sea no es algo que financiemos la propia estación ¿no? porque realmente ahí tenemos incluso en la última reunión de la confederación tenemos un alto crecimiento de un exco de aplicaciones y de billeteras virtuales tarjetas que eso nos insume en mayor costo porque tenemos una comisión que nos cobra más el plazo de pago realmente se nota o sea en este último tiempo se ha notado un poco la falta de efectivo antes se manejaba mucho más efectivo que ahora ¿no? Marcelo te hago una pregunta que tiene que ver digo esto con por ahí lo que viven en carne propia aquellos que están ahí en el momento en la acción digo ¿se dan estas situaciones como mencionabas recién la falta de efectivo digo no sé ¿hay algún conductor que llegue a no puedo más? digo no no puedo llenar el tanque cargo medio tanque un cuarto de tanque estas realidades se comentan también digo no si si se bajó muchísimo el ticket promedio o sea la gente tenemos gente que carga 2.500 pesos o sea están cargando dos litros y volverán a la tarde hacen el reparto lo que tengan que hacer y con lo que recaudan del día vuelven a cargar al otro día si si yo creo que es diferente la por ahí las estaciones de ruta donde el promedio crece por una cuestión de distancia y por el movimiento del turismo ¿no es cierto? esperemos que ahora julio con el movimiento turístico haya traccionado un poco hacia la suba estos datos estos datos corresponden al mes de junio exacto en todo el país que fueron los datos más recientes para los de datos de julio ¿cuándo los van a tener? después de mediados de agosto recién los tenemos mitad de agosto son los que publica la secretaría de energía lo que nos hacemos de los datos no son datos que elaboran ustedes como asociación de expendedores entonces no, no porque es muy difícil conseguir los datos de los propios asociados en una actividad donde somos todos colegas pero somos competidores ¿no es cierto? es muy difícil por ahí conseguir los datos pero lo ideal es esperar los datos fidelignos de la secretaría de energía y sobre todo con los despachos que hacen de planta ¿no es cierto? porque muchas veces en lo que declaramos cada uno puede haber algún margen de error o algún despendedor te preguntaba te preguntaba esto si eran datos de ustedes o datos de terceros porque me interesaba a propósito de lo que decías recién del caso este por ejemplo que hay gente que viene y carga 2.500 pesos es decir casi 2 litros o menos de 2 litros sí, 2 o 3 litros este digamos ¿cuál es el cuál es el perfil de esos clientes que más están haciéndose notar digamos en la caída de las ventas ¿quién es el cliente que ha desaparecido o quién es el cliente que ha empezado a cargar menos combustible y se mueve menos si es el usuario particular si es el que hace no sé las pequeñas empresas las grandes empresas el transporte público ¿quiénes son los que han incidido al punto tal de hacer caer las ventas en estos porcentajes? analizando analizando la mayor caída está en el producto premium entendemos que es el usuario común que ha tenido que parar el vehículo o comparten 2 o 3 personas para ir a trabajar con un mismo vehículo o lo saca al fin de semana solamente para dar una vuelta con la familia creo que está ahí y después también hemos notado sobre todo charlando con empresas transportistas que tienen camiones parados o sea están achicando la flota haciendo más eficiente el tema de los viajes ¿hace cuánto tiempo por ejemplo Marcelo te comentan que tienen parado por ejemplo la flota de camiones o alguno de los camiones? no, no, no charlando con algunos de los clientes no tenemos puntualmente empresas pero sabemos de camioneros no muy grandes pero que tienen 10, 12 camiones y a lo mejor tienen 3 o 4 parados hoy esperando a ver que se reactive el tema del traslado ¿cierto? porque al haber también un parate en el resto de los productos quizás no hablemos de lo alimenticio pero sí un montón de otras cosas y eso hace que también pare el transporte vos en tu empresa en tu comercio ¿lo notás cómo a esa a esa disminución? ¿de qué manera en el usuario común? digo en tu caso estás en en el centro de la ciudad estás en el centro urbano estoy en la ruta chica también tengo algo de movimiento de camiones claro como te digo yo lo noto en el usuario común y parte en la flota de camiones transporte público no abastecemos en el caso mío puntual Ronca tiene un servicio de cooperativa municipal que por el momento no tiene pensado implementar la tasa gracias a Dios claro esta disminución del 7 y el 6% en Neuquén y Río Negro respectivamente ¿se da en el volumen de litros comercializados o se da en el monto de facturación o se da en la cantidad de tickets? litros en litros 6 metros públicos despachados está bien por eso te digo pero por ejemplo tenemos en el en el en el gasoil común tenemos una caída de casi el 15% no me diría un 16 en ganasta previa tanto el el gasoil grado 3 y el infinio en sí bueno de todas las marcas no solamente casi está parejo entiendo entiendo gracias Marcelo gracias